Yo tengo una gallina muy bonita que baila al ritmo de este son Y cuando ella se encuentra enojadita yo le canto y se le alegra el corazón Yo tengo una gallina muy bonita que baila al ritmo de este son Y cuando ella se encuentra enojadita yo le canto y se le alegra el corazón Yo quiero mucho a mi gallinita cueca y por eso le dedico esta canción Ave María hombre, que gallina más chévere Pero cuando termino de cantar a su nido se va para empollar Y le gusta tanto esta melodía que solita se pone a tararear Escuche usted Allá viene orgullosa la gallina con sus pollitos me viene a saludar Y se menea como una bailarina porque a sus hijos los quiere contagiar Padre patrickный PáIS Pedre patrick mercenil CREPAC PáIS 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 Gracias.